...de la municipalidad provincial de Tayacaja. El Presidente de la República, como podemos apreciar, recibe el saludo parte de las autoridades distritales, las autoridades provinciales. Señor Presidente de la República, en breves minutos dará inicio a este cuarto consejo de ministros descentralizado. Como podemos apreciar, continúa recibiendo el saludo de parte de las autoridades provinciales y distritales de la región huancabelica. El Jefe de Estado ha llegado en compañía del Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien también hace lo propio saludando a las autoridades provinciales y distritales de esta región. Es necesario informar que ya minutos antes habían tablado algunas conversaciones ya los ministros de Estado con las autoridades presentes en esta sala de conferencias donde en breves minutos se dará inicio al cuarto consejo de ministros descentralizado. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, da cuenta de una importante inversión que se va a desarrollar en lo que son la construcción y el mejoramiento de vías de acceso, carreteras para esta zona del país. Lograr la conectividad con la región Ayacucho, mejorar la conexión con la región Ica, teniendo en cuenta que la principal actividad económica de esta zona del país es la agricultura y la ganadería lograr que estos productos y el ganado puedan ser trasladados hacia la zona de la costa en un menor tiempo. de esta manera el presidente de la República continúa saludando a las autoridades provinciales y distritales de la región Huancavelica. El jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayoria, se encuentra en su ubicación. Hace lo propio también el presidente de la República, quien ha decidido trasladarse hacia el lado derecho de esta mesa de honor para continuar con el saludo a las autoridades presentes. Repetimos, el presidente de la República ya se encuentra en el salón de conferencias de la Municipalidad Provincial de Tallacaja para en breves minutos dar inicio al cuarto consejo de ministros descentralizados. Según la información que ha llegado a nosotros, gracias al personal de prensa de Presidencia de la República, es que el jefe de Estado, luego de instalar este cuarto consejo de ministros descentralizado y participar de la reunión con las autoridades presentes, hará un breve recorrido hacia la localidad de Acropio para inaugurar un nuevo local de Cunamás. Luego retornará hacia este lugar para continuar con la sesión del cuarto consejo de ministros descentralizados. Escuchemos ya lo que es el inicio de la instalación de este cuarto consejo de ministros. Escuchemos. La ministra de Educación, señora Patricia Salas. La ministra de Salud, señora Midori Dejavich. El ministro de Agricultura, señor Milton Bongese. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor José Villena. El ministro de Energía y Minas, señor Jorge Melino Tafur. El ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Carlos Paredes. El ministro de Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Jara. El ministro del Ambiente, señor Manuel Pulgar Vidal. El ministro de Cultura, señor Luis Peirano. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Carolina Tribeli. El viceministro de Políticas para la Defensa, señor Mario Sánchez. El presidente regional de Huancabelica, señor Maciste Díaz Abad. El señor Juan Carlos Común Gavilán, alcalde de la provincia de Tacayacaja. El señor Ramiro Guzmán Ibáñez, alcalde de la provincia de Angaraes. El señor William Carlos Ayuque Tornero, alcalde de la provincia de Castro Virreina. El señor Huilder Córdoba Ramos, alcalde de la provincia de Churcampa. El señor Leóncio Guayani Taipe, alcalde de la provincia de Huancabelica. El señor Miguel Ángel Nacari Conicilla, alcalde de la provincia de Huaytara. Así como los alcaldes distritales y demás autoridades de la región Huancabelica. Acto seguido, palabras de bienvenida del presidente regional de Huancabelica, señor Maciste Díaz Abad. Distinguido presidente de la república, señor Ollanta Humala Dazo, señor Premier de la república, Juan Jiménez Mayor, señoras y señores ministros de estado, señores alcaldes provinciales, distritales, en representación de mis paisanos huancabelicanos, a los cuales me honro en presidir, les extiendo a la más cálida y cordial bienvenida a la región huancabelica, la tierra del mercurio, la tierra de la papa nativa, de las vicuñas, de las alpacas y muchas otras cosas más, el primer productor de energía del país. Bienvenido a cada uno de ustedes a esta tierra tan linda que es huancabelica y agradecer, señor presidente, mil gracias por haber escogido a la tierra de huancabelica que dedique este día tan hermoso, el consejo de ministros, a todos los huancabelicanos para beneficio y desarrollo de esta tierra huancabelica que ha sido olvidado por todos los gobiernos de turno y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener un presidente como usted, señor presidente Ollanta Humala. Bienvenido a huancabelica. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la república, Ollanta Humala Tazo. Señor presidente regional de Huancabelica, Asiste Díaz, ABAT, señores alcaldes provinciales, alcaldes distritales, señores amigos de la prensa y en general a todos nuestros compatriotas de huancabelica. Este es el cuarto consejo de ministros descentralizado que venimos haciendo en este primer año de gobierno, iniciando el segundo año de gobierno y este es un proceso que involucra dos enfoques de este gobierno, de su gobierno. Un enfoque sectorial con el cual trabajamos a través del gabinete de ministros, donde cada ministro representa a un sector de la actividad nacional. Y el otro enfoque que tenemos es un enfoque territorial, en el cual necesariamente trabajamos con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. De tal manera de complementar estos dos enfoques y puedan resolverse realmente, y no en papeles, sino realmente, los problemas que tiene la población del país y en este caso de Huancabelica. Yo a veces digo, ¿quién mejor que su alcalde o su presidente regional que sabe dónde, como dicen, le apriete el zapato a su población? ¿Quién mejor que su alcalde, su presidente regional, que puede priorizar las obras que día a día escuchan de sus vecinos que dicen, queremos la carretera? ¿O queremos la planta de procesamiento de fibra de alpaca? ¿O queremos proyectos productivos tipo piscigranjas, etcétera? ¿Quién mejor que ustedes? Entonces, dentro de ese enfoque, de esos dos enfoques, creo que el desarrollo, la inclusión social, se puede dar. Además, sabemos que Huancabelica ha sido una de las regiones más pobres del país. Y es por eso que nuestra prioridad también era venir a Huancabelica. Hay otras regiones que están demandando estos consejos de ministros descentralizados, pero queríamos priorizar por las regiones más pobres del país. Hemos estado en Huánuco, estamos en Huancabelica ahora, que son justamente regiones que requieren de desarrollo. Y ese es el compromiso que hoy día tenemos junto con sus señores alcaldes y su gobierno regional. Y disculpen si no hemos venido a la capital, pero dentro del enfoque territorial y dentro del enfoque de inclusión social que hacemos normalmente, no hacemos los consejos de ministros descentralizados en las capitales de las regiones, sino en alguna provincia de la región, porque ese también es nuestro mensaje. La dinámica es que en el primer semestre, o en el segundo semestre del 2011, hicimos un consejo, una reunión ejecutivo-ejecutivo, que era la primera parte del consejo de ministros descentralizados, en el cual asistieron a la casa de gobierno, asistieron el presidente regional, sus alcaldes provinciales, y estuvieron presentes los ministros de Estado para atender la problemática regional, donde quedamos en una serie de compromisos, de coordinaciones, y que hoy día vamos resolviendo. Y esta segunda etapa, que es el consejo de ministros descentralizados, ahora teniendo a su alcalde provincial y a su presidente regional de anfitriones, nosotros venimos con los ministros de Estado a devolverles la visita, pero también a ir viendo qué cosas se han ido resolviendo y qué cosas todavía tenemos que resolver. Sabemos que la problemática de Huancabelica no es una problemática que se va a resolver de un año a otro, pero considero que para que Huancabelica haya estado tan relegada, tan relegada, en todos estos años de vida republicana es porque seguramente no les dimos la atención adecuada, la preocupación debida, y hoy día, como representante del Estado, queremos corregir esta falla histórica, este error histórico con Huancabelica, y qué mejor que hacerlo de la mano de su presidente regional, sus alcaldes y todo el consejo de ministros. Estamos aquí anunciando, vamos a anunciar las obras que se tienen que realizar en Huancabelica, las que se van a hacer en lo que queda del año y las que se vienen para el siguiente año. Allí, me parece que le comenté la primera vez a Maciste que lo que encontramos son que hay una serie de pasos administrativos y burocráticos que han ido deteniendo la velocidad de ejecución. Todos quisiéramos la obra para hoy, pero allí tenemos que trabajar juntos, porque ya hemos visto en el pasado, cuando se hacían estas cosas, las obras terminaban en actos de corrupción, se tiraban la plata, se fugaban los contratistas, venían los escándalos, y peor, porque una obra, lo peor de una obra es una obra inconclusa o una obra que se la roban, y eso no queremos nosotros. Por eso es que tenemos que respetar ciertos parámetros que nos permitan asegurar la confiabilidad de la obra. Y eso aún no nos permite garantizar el 100%, porque siempre hay la falla humana. Pero necesariamente hemos venido trabajando en estos meses la consecución de los expedientes técnicos, los perfiles donde no había nada, porque a veces decíamos, queremos acá una carretera. Bueno, y no había ni siquiera un perfil, y a veces se ofrece. Cuando yo era al Férez del Ejército en Puno, me acuerdo que escuchamos a un candidato, una alcaldía que decía, bueno, acá les voy a poner la carretera, el puente, así prometía muchas cosas, y uno le dijo, ingeniero, acá no hay río. Bueno, también le ponemos el río. Entonces, así se prometen las cosas, muchas veces a la ligera. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos cumplir con lo que hemos dicho. Tengo entendido, Jorge Merino, que ya está entrando el FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético, a Huancabelica, pero me informan que todavía falta acá en Tallacaja. Entonces hay que apurarnos, para que también nuestra población de Pampas, Pampinos, de Tallacaja, tengan su inclusión social energética, a través de un fondo subsidiado del Balón de Gas. También estamos trabajando los programas sociales, Cuna Más, Pension 65, que vinimos aquí, Carolina, a inaugurar el programa Pension 65. Cuna Más, Pension 65. Cuna Más, Pension 65.